Bienvenidos a lanueva.com. Todo lo que tenés que saber a esta hora del día te lo cuento en un minuto. Mañana habrá una reunión clave entre la comuna y la cámara de taxistas por el tema Uber. El objetivo de las autoridades es analizar de qué forma pueden convivir en la ciudad ambos sistemas de transporte. El límite de 200 personas por boliche no genera la rentabilidad necesaria para hacer viables las fiestas. La mayoría no abrirá sus puertas y otros todavía no lo definieron. La última madrugada la policía suspendió cuatro fiestas clandestinas en diferentes barrios de Punta Alta. Además, aprendió a cinco chicos acusados de organizarlas y otros jóvenes, entre ellos un menor de 17 años acusado de ocasionar disturbios y querer atacar a los uniformados. El titular del Distrito 19 de Vialidad Nacional, Gustavo Tranquels, habló esta mañana sobre las obras en el sector del Cholo. Dijo que si todo sale como esperamos, habrá buenas novedades a principios de 2021. Los amantes de las estrellas podrán observar esta noche un singular fenómeno astronómico. Júpiter y Saturno se verán alineados desde la Tierra, formando una suerte de gran estrella que los especialistas mencionan como la estrella de Navidad. Todas estas noticias que te conté y muchas más las podés encontrar en lanueva.com. ¡Gracias!